Y para el verano, ¡viva los novios! Bueno, yo creo que para los que no son aficionados al teatro, nada. Y para los que son aficionados al teatro clásico, pues la oportunidad de ver Peribañe, que hace 40 años que no se ve. Y luego, bueno, hay una lectura determinada, donde se valoran las canciones populares, la cultura popular, y donde se valora, tal vez, el intento de poesía popular más importante que hay en España, y uno de los más importantes del mundo. Porque muy pocas veces la poesía de labradores, la poesía de campesinos, la poesía del pueblo más originaria, ha sido llevada mejor al escenario de Peribañe. No es la poesía de los poetas, de los cultos, de la vanguardia, es la poesía de los segadores. Y eso también es muy interesante, y ver el campo, aunque no sé si está muy de moda, ¿no? Ese es el reto, pues está más de moda hacer a un escritor alemán que sacar la poesía de unos cuantos labradores, ¿no? Porque lo rural, lo rural no está de moda en España. Y otra de las razones por las que no se ha hecho Peribañe en mucho tiempo es por no hacer algo rural, que lo rural no se lleva, digamos. A mí me da igual, yo soy el director de la Compañía Nacional, y tengo la obligación de hacer lo que se lleva y lo que no se lleva, no voy a estar pendiente de las modas y esas cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.